En Bombixmori, la autoría es colectiva, en ella confluyen muchas voluntades. La protagonista es Laia, se reúnen sus trabajos escolares, sus poemas y relatos, y también el testimonio de quienes la conocieron y quisieron, nunca lo uno fue tan indisoluble de lo otro. En un homenaje que permanece equidistante entre la elegía y la pleitesía, pero preservando en un cofre los días felices que ella vivió, que con ella vivimos y que nos hizo vivir. ¡Gracias!